¿Qué tal, muchachón? Hola, ¿cómo estás, Diego? Bueno, la verdad, o sea, yo quisiera que lo vieran un poco para ver qué consejos me pueden dar. O sea, mi cabello, por lo que se ve, es tipo ondulado un poco. Yo, por lo menos, yo llevo un año ya en el proceso, pero cometí un error, fue alisármelo. Entonces, me ha tocado hacerme bastante despunte para que poco a poco vaya recuperando su forma. A mí me fascinan mucho tus videos porque cada rato los veo, los envío, paso publicando fotos de rato muchachón por lo mismo para ver si me veías, ¿me das algún consejo? Lo que más me gustaría es saber eso, saber tu opinión de cómo lo ves, si falta más hidratación, si le falta como que tienes mucho frizz, alguna cosa. Yo, bueno, yo ahorita tu cabello lo veo muy bien. No sé cómo lo vea Don Pepe, pero la verdad, tienes muy buen cabello. No creo que seas ondulado, lo veo más rizado. Lo único, como dices tú, quizás es que lo planchaste, el alaciado permanente que le hiciste, pero de ahí en fuera lo veo excelente. O sea, la forma, el corte, ahorita que te diga Don Pepe. Pero me gusta mucho, aparte, que va con tu tipo de rostro. Bueno, mi consejo sería que no lo vuelvas a planchar porque tienes un rizo muy bonito. Mira, campeón, la neta, así como te dijo JM, yo también veo tu cabello, la neta es que lo veo en muy buen estado. Digo, siempre un proceso de planchado, de coloración, siempre van a maltratar muchísimo tu cabello. Yo en tu caso lo que veo, porque no lo veo deshidratado, sí trae frizz, pero eso se puede arreglar con una buena, un buen producto y un corte. O sea, porque el corte lo veo como quieto, apermazado, sí le hace falta como más movimiento a tu cabello. ¿Tienes claro hasta dónde te gustaría dejar tu cabello largo? Sí, la verdad, más o menos del largo de lo son. Y en cuestión de lo que dice también Don Pepe, de lo que dices también tú del frizz, el cabello rizado ni te preocupes porque de naturaleza tiene frizz. Obviamente hay niveles de frizz, de qué tan friseado lo puedes tener. Yo aquí viéndolo creo que es un normal, más o menos. Sí tienes un poquito de frizz, pero no tienes tanto, tanto frizz como otras personas que hemos visto. O sea, podrías vivir perfectamente con ese frizz. Sí, o sea... Con el frizz que toda la gente rizada tiene. Exacto, porque hay personas que tienen el cabello rizado, pero que sí tienen muchísimo frizz. Y ellos sí, hay que meterle muchísimo cuidado, muchísimos tratamientos, muchísimas cosas. Pero tu rizado y tu frizz es completamente normal, se ve bien, no te hace ver sucio. Yo creo que te ves muy bien, la verdad, felicitaciones por tu cabello. Pues mucho gusto en conocerte, Diego, y sigue cuidando tu cabello porque se te ve increíble. Sígueme etiquetando ahí el reto muchachón y yo poder ver... Siempre subo unas fotos, siempre pongo leto muchachón, leto muchachón, siempre. Muy bien, muy bien poder ver qué tan largo llevas tu cabello ya cuando te llegue hasta acá, ver esos... Estaría cool ver eso. ...increíbles. Bueno, gracias. Muy bien, un gusto en conocerte, que estés bien. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rodríguez. Actualmente tengo 24 años, soy ingeniero biomédico y pues tengo 3 años habiéndome dejado crecer el cabello. Considero que la principal problemática que he tenido a lo largo de todo este periodo, aparte de la etapa incómoda que llega a ser eventual, han sido los cuidados. Principalmente porque tengo el cabello un tanto delgado y pues dependiendo de ciertos aspectos suele terminarse un tanto grasoso. Vuelvo a decirlo, el principal problema ha sido cuidarlo. De hecho, es una de las cosas que estoy considerando, un cambio de look, ya cortarlo porque han sido 3 años y honestamente sí me gustaría ver un pequeño cambio. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, aquí. Acompáñame de este lado que JM te está esperando para tu increíble transformación. Perfecto. De este lado. ¿Cómo estás muchachón Paco? ¿Qué tal? ¿Estás listo para lo que vas a vivir el día de hoy? Bastante emocionado de hecho. Muy bien, perfecto, porque hoy vamos a ayudarte con todos los problemas que tengas con tu cabello, así que ven, acompáñame, siéntate para que me cuentes toda tu historia de lo que has vivido con tu cabello porque estoy seguro que es increíble porque ese cabello se ve muy bien. Así que ven y cuéntame tu historia. Pues muchachón Paco, cuéntame tu historia, cuéntame qué fue lo que te impulsó a dejarte crecer el cabello, qué fue ese primer momento en que dijiste quiero tener mi cabello largo y ¿por qué? Ahora lo tienes largo, así que cuéntame tu historia. Ok, principalmente siempre había tenido la espinita de dejarme el cabello largo, pero por motivos de la escuela, ya ves, siempre tiene cierto estándar, entonces nunca me lo había podido dejar. Una vez que empiezo la universidad, de hecho, más o menos tuve que sacar la cartilla militar por ciertos trámites, entonces dije, bueno, me voy a quitar todo el cabello en definitiva y a partir de ahí me lo voy a dejar largo. Vamos a ver qué tal se te ve. Y ese fue el motivo principal. Entonces tu corte antes de dejártelo crecer fue rapado, rapado completamente, o sea, fue para la cartilla militar que te rapaste y de ahí iniciaste a dejar crecer tu cabello. Bueno, no era precisamente rapado al principio, el estilo que yo usaba, de hecho, era cabello corto, lo que suele usarse un poco acá del levantado. Ya cuando fue lo de la cartilla, sé que no tiene que ser precisamente rapado al completo, pero dije, vamos a empezar desde cero, por simple curiosidad, por la misma espinita de vamos a dejarlo crecer. Considero que hasta cierto punto la parte de ver cómo crecía el cabello completamente parejo, todo completo, sí fue un poquito más molesto que el topo incómodo porque no tenía forma, era un tanto difícil de peinar y la verdad era muy poco cabello. ¿Y cómo viviste esas primeras etapas de crecimiento de tu cabello? Porque cuando uno se rapa, yo lo viví, créeme, o sea, la etapa erizo, por ejemplo, que tu cabello no está tan largo, pero se empieza como que a parar así para todas partes. Además eres de cabello lacio y el cabello lacio, cuando uno se rapa, es muy difícil el proceso de crecimiento. O sea, yo creo que lo viviste completamente todas las etapas. ¿Cómo fue para ti? Como esos primeros momentos en los que no tenías tan largo el cabello, no podías peinarte, no podías acomodar. ¿Qué hiciste en esos momentos? Fueron dos a tres meses bastante complicados, muy difíciles. De hecho, considero en este momento que si volviese, bueno, de hecho quiero cambiarme de estilo, jamás volvería a raparme el cabello. Fue un completo sufrimiento, era muy difícil, no encontraba forma de peinarlo porque era demasiado poco cabello. Fue bastante sufrimiento. La única cosa que tenía que usar era una gorra si acaso, pero hoy en día sí, no volvería a raparme. Después, cuando te estaba creciendo tu cabello, viviste la etapa incómoda, pero dices que el rapado fue, o sea, el proceso de crecimiento fue mucho más incómodo para ti que la etapa incómoda. I feel you porque para mí también fue exactamente lo mismo cuando me rapé y que el proceso de crecimiento estaba así como picos y no me lo podía peinar para ninguna parte, no podía hacer nada más que hacer una gorra, utilizar una gorra. Fue lo que yo hacía también porque no tenía ningún momento. ¿Consideras que sí fue más incómodo el estar rapado y dejarlo crecer que la etapa incómoda o viviste algún otro momento incómodo en tu proceso de crecimiento? La etapa del erizo, por así decirlo, fue la peor, al menos como yo lo recuerdo. Considero que la segunda etapa, bueno, un poco menos molesta, era cuando yo tenía suficiente cabello, pero no había hecho el primer corte y ya ves que con el primer corte buscas darle cierto estilo, dar capas o lo que sea necesario. Entonces tenía todo el cabello completamente al mismo tiempo crecido, entonces las patillas, toda la parte de atrás. Era un poco molesto porque al menos cuando estaba estudiando era muy difícil tener espacios libres para poder hacerme un espacio y poder moverme. Esa considero que fue la segunda, pero no tanto como la etapa del erizo. Entonces consideras que el momento que ya estaba creciendo tu cabello fue tu segunda etapa incómoda, se podría decir, cuando ya estaba todo tu cabello un poco más largo, pero que no habías hecho los recortes. ¿Consideras que ese recorte o ese despunte que le hiciste a tu cabello te ayudó muchísimo más en el proceso de crecimiento? ¿Te facilitó lo que seguía? Sí, de hecho considero que a partir de que pude hacer el primer corte y ya darle el estilo que yo estaba buscando, bueno, el estilo que yo quería a largo plazo fue cuando ya comencé a disfrutar como tal de mi cabello. Pero sí, todo el proceso de preparación desde el rapado, los tres, cuatro meses posteriores fueron bastante difíciles. Una vez hice el primer corte, todo mejoró. Y pues como se nota me gustó el estilo entonces me lo seguí dejando. La etapa incómoda como tal ya tenía pequeñas ideas de qué podía hacer y pues viendo los videos también no era tan difícil lidiar con ello. Sin duda alguna cuando uno se rapa porque fue lo que yo también pasé, después de que vives la etapa erizo y que vives todo el proceso de crecimiento de que te rapaste, la etapa incómoda te hace completamente los mandados en verdad. O sea, la etapa incómoda es nada comparado con lo que es la etapa erizo o las etapas del proceso de crecimiento del cabello cuando uno se rapa. Pero actualmente alguna etapa o alguna situación que estés viviendo difícil o algo que tú digas se me complica porque sinceramente tu cabello lo veo muy bien. O sea, yo a tu cabello no le veo ningún problema. Veo las puntas perfectas, veo tu cabello muy sano, veo todo muy bien. ¿Qué crees que quisieras cambiar, que quisieras mejorar o qué estás viviendo actualmente con tu cabello? ¿Qué sientas que te está complicando? ¿Qué sientas que ya no te está gustando algo que quisieras modificar? Creo que lo que más se me complica en este momento es, bueno, como tú lo has mencionado en tus videos y creo que las personas que se dejan el cabello largo lo saben, tienes que estarlo cuidando mucho y dedicarle cierto tiempo. Sí me doy el espacio a lo largo de mi día para hacerlo, pero una de las cosas que yo aprendí a la larga fue que tengo que tener el cabello muy limpio. Tengo que estarlo constantemente lavando. En mi caso, que te digo, tengo el cabello un tanto grasoso, entonces no puedo pasar un día sin lavarlo porque se ve mal. Tengo que estarlo cuidando, el shampoo, todo este tipo de aspectos. Tengo que estarle dedicando en mi vida diaria considero que ya por el largo ya es un poco molesto en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando voy a hacer ejercicio, cuando hago ciertas actividades, pues tengo que estarlo amarrando constantemente y pues sabemos que se maltrata. Y aparte, ya llega un punto en el que ya no tengo suficiente para hacer la cola de caballo y otras cosas. Ya es demasiado cabello, entonces ya es un poco difícil lidiar con algo. Por eso, de hecho, estoy buscando un cambio de estilo. Me gustaría mantener el largo, pero ya no tener que lidiar tanto o dedicarle tanto tiempo a cuidar. ¿Qué nuevo estilo de cabello largo estás queriendo buscar? ¿Ya tienes alguna idea o quieres que te ayudemos con esa parte en la que el nuevo estilo te adapte a tu estilo de vida que tienes actualmente, a todas las cosas? ¿Ya viviste lo que es el proceso de crecimiento? ¿Ya viviste y tienes experiencia en lo que es el cabello largo como lo tienes actualmente? ¿Quieres vivir algún otro cambio en cuestión del largo? Como dices tú, quieres seguir teniendo lo largo, pero tienes la idea de qué estilo, de qué forma, ¿alguna idea sobre eso? Tengo ideas un tanto vagas y, de hecho, también por eso estoy pidiendo ayuda, digamos, porque sí sé que ya no quiero un largo tan notorio, en primer lugar. Sí quiero seguir manteniendo el estilo, bueno, a mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho grabar el rock, todo eso. Me gusta mucho ese estilo. Entonces, quiero mantener el largo, quiero que sea un poco más fácil lidiar con mi vida diaria y, honestamente, quisiera un corte que vaya más con el tipo de rostro que tengo porque considero que también tiene que ir acentuado un poco esa parte, ¿no? Necesito un poco de orientación sobre eso. Me gustaría que me ayuden a encontrar un estilo. Pues ahora sí, Paco, ha llegado el gran momento de que conozcas a Don Pepe, el maestro en cabello largo, la persona que a mí me ha ayudado muchísimo, créeme, muchísimo. La idea que tú tienes de tu cabello como lo quieres, te la va a tomar de la cabeza como si se metiera en tu cerebro y te lo va a hacer tal cual. Así lo ha hecho conmigo, así que acompáñame para presentarte a Don Pepe y ve disfrutando tus últimos momentos con tu cabello como lo tienes ahorita. Vamos a hacer un gran cambio, sin duda alguna, pero disfruta estos últimos momentos. Así que pasa con Don Pepe. Hola, mucho gusto. Don Pepe, te presento Paco, Paco, Don Pepe. Te dejo en muy buenas manos, te lo encargo. Te estoy dando muy buenas referencias, no me vayas a dejar mal esta vez. Va a salir perdón de aquí. Esperemos que no. Muy bien, nos vemos. A ver, pues cuéntame qué traes en mente, tienes una referencia. Me gustaría que sea un poco más corto. Ok. Obviamente, porque ya es un poco difícil de mi vida diaria. Quisiera poder tener suficiente largo para poder amarrarlo un poco todavía o sujetarlo un poco. Y me gustaría un estilo, bueno, un corte que favorezca un poco mi rostro. Ok. Quiero que vaya con el mismo estilo que más tengo. Es curioso que siempre vienen muchachones que ya quieren dejarse crecer el cabello y ahora tú eres el de que quiere un poco más largo porque ya pasaste todas las etapas de dejarte crecer el cabello. Muy bien. Tienes una idea hasta dónde te gustaría lo corto, hasta los hombros. Yo te recomendaría un tanto ahí darle más movimiento a tu cabello para que no sea, o sea, no está mal, pero para darle más movimiento a tu cabello, o sea, podríamos hacer capas y tu cabello tendría más movimiento, no sería completamente recto. Yo lo que te recomendaría es cortar estos cuatro dedos, unos 12 centímetros. Te late estos cuatro dedos de corto, o sea, que te quede hasta aquí de corto o más corto? Más corto. Más corto, órale. Voy a tomar. ¿Qué tan corto te gustaría? Ayúdame siendo el experto, pero estaría un tanto por acá. Ok. Un poco arriba de los hombros. Sí, lo de las capas son 28. Lo he visto un par de cortos por ahí en internet y considero que no iría bien. De hecho, esto también estaría padre, pero, o sea, no al nivel de tu mandíbula, sino como al ras de donde inicia la capa y en capas para que igual siga teniendo movimiento y no te quede todo plano y, o sea, nada más esté tu cabello así estático, sino que tenga movimiento y tú puedas estar jugando con él, pues manos a la obra campeón. campeón, ¿cómo te sientes con tus 3 kilos menos de cabello? ¿Tú me puedo arrepentir? No, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo te sientes? Lo dejo en tus manos, no quiero finir todavía, lo dejo en tus manos. Te vas a ver bien, no hago loco. Sigo en la parte de que hice. ¿Va? Voy a vivir mi vuelo. ¿Cómo estás muchachón Paco? ¿Cómo te sientes? ¡Wow! ¿Qué cambio? ¿Qué cambio de cómo llegaste a cómo te vas? Pero la verdad es muy bueno, o sea, te ves muy bien, creo que te ves más joven, creo que va muy bien también con tu rostro, o sea, se me hace como ese tipo de corte. Eres más galán, vas a romper más corazones, estoy seguro ahora. Tal vez no es el estilo metalero como tú lo tenías antes, o como era el rockero, como tú dices, pero sin duda alguna creo que va muy bien este nuevo corte. Te quedas, se te ve un corte muy fresco, es algo que me gusta mucho. Entonces, sin duda alguna, te va a gustar. Ahorita quizás estés nervioso, estés en la etapa de duelo, pero vas a ver que con el transcurso de los días, como se vaya acomodando tu cabello, te va a quedar muy bien. Así que, ¿pero qué opinas, qué sientes, qué sentiste durante todo este tiempo? No voy a negar que fue traumático, pero me gusta el resultado. De hecho, me gusta bastante. Es lo que tenía en mente. Sí, sí sabe leer mentes, como decías, la verdad. La verdad, me va a costar acostumbrarme un rato, pero me siento bastante alegre con el resultado. La gran pregunta más importante de todo esto, ¿te hemos rescatado, Don Pepe y yo? Sí, y de hecho, es más de lo que esperaba. La verdad, sí. La verdad, sí. Honestamente, cuando llegué aquí estaba bastante nervioso y creo que se notaba que estaba muy tenso. por la decisión de cortar el cabello, digo, ya eran tres años y ya estaba bastante acostumbrado a lo que tenía que hacer. Creo que ponerme en manos de Montaño y de Don Pepe, la verdad, fue una muy buena decisión. Sigo en el duelo, sigo teniendo que no aceptarlo, pero la verdad, me gusta bastante el estilo que tomo. Me gusta bastante cómo veo, me gusta bastante cómo va a ir creciendo por lo que entiendo y la verdad, comienzo a sentirme bastante cómodo con la decisión de haberme cortado y este estilo. La verdad, me encanta. Ahorita que le corté el cabello al muchachón Paco, él traía unos 12 centímetros de maltratado. Afortunadamente, él dijo, quiero un cambio nuevo y todo el rollo. Entonces, muchachones, los invito que cuando estén en su proceso de dejarse crecer el cabello, váyanselo podando. O sea, con su peluquero, con su servidor, donde sea, que atiendan su cabello, jodense el cabello cada tres meses, cuatro meses o hasta seis meses dependiendo qué tan rápido o qué tan lento les crezca el cabello y listo, campeones. Mis muchachones, cuando se quieren hacer un cambio de look, no tengan miedo, arriesguense, cámbienlo. Como siempre se los he dicho y como se lo he estado diciendo Paco, el cabello es cabello y mientras no tengan alopecia o alguna enfermedad que se les caiga el cabello o que no vaya a volver a crecer, el cabello siempre vuelve a crecer así que arriesguense, hagan cambios en su cabello, en su imagen. En este caso, creo que Paco le gustó muchísimo el estilo y creo que a todos aquí nos encantó también cómo se le ve y sin duda alguna creo que es una muy buena decisión cambiar de look, experimentar, así que arriesguense y no tengan miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!